hola que tal somos banda para invitarlos al ratito allá en santa marea chimecatitlán puebla en la casa de la familia hernández un saludo también para mi compa george y mi compa chivis póngalas enfriar porque ya vamos compadito no se lo puede perder allá los esperamos compadre somos la banda